Hola, ¿qué tal mis queridísimos Sari? Es que nos dice el universo maravilloso, pues que debes de estar alegre, divertido, divertida, porque hay regalos para ti, comenzando este mes tan extraordinario y en adelante, mucho trabajo, mucha diferencia en los meses anteriores a este que empieza a fluir un cambio. Este cambio te va a favorecer con muchísimo, pero muchísimo trabajo y tú vas a estar completamente feliz porque generando trabajo, pues llega el dinero. ¿Qué nos dicen estas cartas tan bonitas, tan extraordinarias que debes de estar alerta en el espacio, en el silencio de tu noche, en el silencio cuando tú llegas a reposar en tu casa? Aquí es donde tú debes de estar muy al pendiente de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. De las cosas tan extraordinarias de cambio, porque este trabajo que te ofrece el universo es porque te va a llenar, a llenar, a llenar, a llenar y no nomás durante el mes de marzo, sino que va a continuar en meses que vienen continuos y te vas a sentir muy bien. Aquí todos los momentos de pensamiento que tú tengas en el anochecer con los ángeles, arcángeles, aquí debes de casi, casi apuntar lo que te viene a tus pensamientos que sean positivos para que tú fluyas verdaderamente en la comunicación. Mira, hablando de las estrategias de trabajo, verdaderamente te están llegando. Este trabajo nuevo está a partir de esta semana y pues vas a empezar, vas a empezar a conseguir trabajo que te agrada, trabajo que verdaderamente te gusta y vas a empezar a fluir, a fluir, a fluir en una energía diferente. Va a estar remunerado, sí, sí va a estar bien remunerado, no más necesito de tu fuerza, necesito de tu creatividad, necesito de esa experiencia maravillosa en tu carácter, porque en muchos trabajitos que te van a dar, pues te vas a sentir muy bien. Y en este cambio, pues vamos a generar puertas nuevas, contratos nuevos, si no hay contratos nuevos, pues una forma diferente en tu propio trabajo, donde estás, donde ya tienes tiempo y tienes que estar muy alerta, porque la economía, pues realmente se va a generar contigo. Mira, nada más hablándote de la primera carta, conectándote con el arcángel Metatrón, que él es el que debes de abrir tu tercer ojito o tu energía de la visualización o la energía de tus pensamientos fuertemente. Es el momento para que tú, todo pensamiento positivo que te llegue, le hagas caso. ¿Por qué? Porque estos arcángeles tan fuertes y maravillosos van a tener una conexión especial contigo. Van a tener una forma de pensamiento de un cambio. Si andabas un poquito negativa, si andabas un poquito negativo, pues vamos a empezar a conectarnos con este arcángel para que todas las negatividades o los imposibles, porque a veces no es tanto la negación, sino que todo es imposible, empieza a fluir. Así de que vamos abriendo este punto con la paz, la tranquilidad, como te lo señala en la primera carta, para que a ti se te dé todo por añadidura y que realmente, pues estés abierto a lo que venga en este mes, que es bastante bueno. Con el arcángel Uriel, te están invitando para que tengas una transmutación. La transmutación en el color morado es extraordinaria y maravillosa. Debemos entender que es la combinación de la fuerza del rojo de la energía en el mundo terrenal con la visualización que te acaba de dar en la carta anterior el arcángel Metatron. Cuando tú combinas la firmeza de tus pasos humanos con la creatividad de tu mente, entonces viene el color de la transmutación. Este color de la transmutación que nos da todos los cambios que tú quieras siempre y cuando sean positivos. Todo lo positivo que tú puedas ser en este momento y en adelante, bastante bueno. Porque si tú transmutas, si tú cambias tus negatividades por cosas demasiado, pero demasiado positivas, entonces sí vas a hacer ese clic que yo te estoy explicando, que yo te estoy diciendo para que puedas fluir de este mes en adelante. Así de que vamos llenándonos. Vamos diciendo en este momento, en este instante, en este momento, yo pido la luz morada de la transmutación del universo divino a mi persona, a mi ser, para que me cambie, para que me cuide, para que tenga esta transmutación maravillosa y extraordinaria ahora. Que toda la energía del cambio positivo maravilloso entre en mí y que yo pueda realizar a partir de este momento, de este instante, todos los cambios que me benefician a mi persona. Hazlo y verás que todo empieza a fluir de diferente manera. Pues yo te invito para que entres fuertemente a la transmutación, entrando a estos cambios positivos, pues mira nada más lo que te están regalando, el cuerno de la abundancia, la luz maravillosa del Espíritu Santo, jalando esa luz diario, 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 jala la luz y tu vida se empieza a transformar fuertemente. En este momento yo jalo, yo quiero, yo pido, suplico, ordeno la luz maravillosa del universo divino que venga a mí y que fluya verdaderamente con esa energía física, mental, espiritualmente. Y wow, todo cambia. Empiezas una transformación, pero no lo hagas una sola vez. Hazlo como cuando bebes agua o como cuando comes. Son cosas, son alimentos del día tras día, tras día, tras día, tras día, fluyendo en una energía diferente y verás que cómo vamos a salir adelante, fluyendo con estas energías extraordinarias. Y tú simple y sencillamente, si fluyes en esta energía maravillosa, pues te están regalando en esta carta abundancia en tu salud, abundancia en el dinero, abundancia en el trabajo, abundancia en todo lo positivo, abundancia para comer, abundancia para vivir, abundancia en la transformación, en todas las abundancias que tú tengas en tu pensamiento. Y malísimo, si tú me cambias a algo, como muchas personitas tan negativas que dicen, eso no es cierto, wow, pues entonces recíbelo, recibe tus negatividades y verás, no sales de lo mismo. Si tú cambias todo, tú puedes hacer todo, porque yo confío en todos mis áreas, hombres y mujeres, talentosos, fuertes, maravillosos, pues vamos a recibir este cuerno de la abundancia extraordinario que me regalan. Pero qué barbaridad, esta carta no me gusta, nada, nada, nada. Fíjate bien, tú trabajando con las energías positivas, maravillosas, empiezas trabajos o fluyes en el trabajo con una intensidad, pero siempre hay personitas que te quieren engañar por la fluidez y la energía que tú tienes. Debes de tener mucho cuidado. Quítate la venda de los ojos, abre tus ojitos, observa para un lado, observa para otro y no te permitas a ti misma, a ti mismo que te engañen. Negocios que no son más que para pedirte dinero, mejor piénsalo dos veces. Ya que viene este mes bastante fuerte con trabajo, con energías de dinero, pues no te dejes engañar, porque siempre debemos de estar alertas, fluir en lo positivo, pero también ser muy lista, pero también ser muy listo. No cualquier persona que se te acerque y te proponga situaciones de economía engañándote y tú le debes entrar. No, no, no y no. Es el mes para que tú fluyas, pero siempre por ahí hay insectos que se quieren pegar o te quieren engañar y yo quiero que abras muy bien tus ojos y tus cinco sentidos, porque eres un ser extraordinario, bastante inteligente y mira nomás, nos vamos a dar oportunidades en la vida, porque viene un corazoncito nuevo a tu vida. Viene un corazoncito nuevo que te vas a sentir perfectamente bien y pues vamos a conocer, vamos a darnos esa oportunidad. Si tú me dices, no es cierto Raquel, no se me dé el amor, no se me para ni el insectito, pues háblame, yo te doy la clave y comprobado, comprobado por muchísimas personas de que en el momento que empezamos a fluir en las energías del amor, paz, pum, viene ese amor que tú quieres. Las situaciones que tú quieras y que tú te dejes, ten mucho cuidado porque tu pareja actual te quiere amarrar, no quiere que fluyas, no quiere que tú salgas a trabajar, no quiere, te quieren amarrar, te quieren encadenar y tú como esa fuerza que tienes, dices, no pasa nada, yo voy a salir con una sonrisa, voy a trabajar como se me está diciendo, pues no, 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 no y no. Yo digo que siempre debes de tener tu libertad como te mereces, nadie tiene derecho sobre de ti, tú tienes todo, si tienes una pareja debemos entender que la pareja es igual, que la pareja tiene una dualidad, pero nadie debe de amarrarte, nadie debe de encadenarte para que tome decisiones por ti y que tú sigas así. Si es el momento de caminar, pues en tu pensamiento de hacer cambios, lo tienes que hacer. Si es el tiempo para que tú des estos pasos y te puedas retirar, también lo puedes hacer. Si es el momento de cambiar de trabajo y tú tienes que irte a otro lugar, también lo puedes hacer. Todos los cambios son favorables y más cuando se te están presentando como esta carta, pues una situación verdadera de la luz dorada, más la creatividad maravillosa de todo lo que viene siendo tu pensamiento para actuar, para seguir caminando. Pues una tirada bastante fuerte con muchísimos cambios. Y pues recordándote como siempre que sigo con nuestra tareita de la mano. En esta ocasión, la manita que yo te traigo es para explicarte que debemos entender en la mano que se puede aliviar las personas siempre y cuando hagan la tarea, como les digo. Me encantó muchas llamadas, pero muchas llamadas con estas cartitas, con estas orientaciones. Pues ahora dentro de tu manita vamos a platicar de los dedos que quedan afuera de tu mano. Vamos a platicar de ellos porque estos son los brazos de tu cuerpo. Aquí tú tienes tus manos, aquí tienes la muñeca, aquí tienes los codos y aquí tienes el hombro. ¿Qué parte te duele? ¿Qué parte no fluye? Si nosotros damos nuestro masaje en todo este contorno, bueno, pues entonces vamos a ayudarnos. Si tenemos dolores que tú tengas en tus manitas, pues vamos a darnos un masajito agarrando nuestro dedito y fluyendo, 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 fluyendo para que tú te sientas muy bien. Si tú tienes dolores musculares en tus hombros, pues la parte de afuera es la que nosotros debemos de dar nuestro masaje. Aquí hay algo sumamente importante. Las personas que pues se sienten un poquito mal, que les duelen sus coditos, pues vamos a esta altura a liberar nuestros coditos, las articulaciones y todo lo que nos duele de nuestros brazos. Así de que quiero que estés muy atenta, quiero que estés muy atento y ahora vamos a trabajar sobre la parte superior de nuestro cuerpo. Esto de aquí, hacia acá tus manos, esto de aquí, hacia acá tus manos, esta es la forma de la axilita, esta es la forma de la axilita y vamos a continuar con estas, pues, mensajitos que yo te regalo para continuar adelante, adelante, adelante. Muy importante, mi teléfono, me encantó las llamadas que me hicieron, los likes que me dieron, porque aquí nos estamos favoreciendo en todo lo que me han preguntado de sus manitas y todo lo que podemos sanar. Mi teléfono, signo de más, 52-1-333-842-0955. Dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte. Te veo a la próxima. Bye.